La Academia de Panteras continúa su preparación para los torneos foráneos El plantel de Panteras entrena de lunes a viernes en el gimnasio Jesús de las Fuentes Pero este viernes las categorías desde la 2000 a la 2011 saldrán de la ciudad Pues tienen un torneo en la ciudad regia, donde estarán participando este fin de semana Al mando de la Academia, Uriel Segura y Antonio Segura comentaron que el plantel está listo para dar batalla a los mejores planteles regios Pero para ello es muy importante la preparación Es por ello que el día de hoy Panteras realizó trabajo físico como también perfeccionamiento de bote y lanzamiento de canasta El día de mañana seguirán entrenando en horario normal Además comentó que el torneo regio solo lo usarán para preparación Ya que tienen uno más importante a mediados de junio Y se trata de la Copa Monclova Para RCG Deportes, Juan Sánchez